Nuevos planes libres de Movistar. Libres de esos contratos de 18 meses. Puedes entrar y salir cuando quieras. Eso es libertad. Movistar. Bienvenidos a panamamerica.com.pa. Este es un resumen de nuestras principales noticias hoy miércoles 9 de julio de 2014. El administrador de la Codeco, Pedro Meilán, dio a conocer que mantendrá una reunión con la Asociación China de Panamá tras la implementación del decreto sobre la regulación de precios de 22 productos de la canasta básica. Meilán explicó que muchos comerciantes de pequeñas tiendas son asiáticos y algunos no entienden muy bien el idioma español. Por ello, considera que se debe hacer una fuerte docencia. Bahía Las Minas, empresa dedicada a la generación de energía termoeléctrica en el país, registró una baja en su utilidad neta durante el primer trimestre pasado, registrando 8 millones 25 mil dólares en comparación al cuarto trimestre de 2013, que acumuló 16 millones 966 mil dólares. El director general de GDF Suez Energía Centroamérica, Fernando Tobar, destacó que los resultados de la empresa no alcanzan los niveles que se desearían. Más detalles en economía. La compañía suiza de rescate aéreo Riga presentó una queja ante fiscales de Zurich para que se inicie una investigación del robo del historial médico del ex piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher. La compañía de servicios de rescate con sede en Zurich señaló que una investigación proveerá una claridad cabal en torno al papel de Riga en el manejo de los registros médicos del estelar del automovilismo, que de acuerdo con su representante, se han ofrecido para su venta a medios de comunicación. Un poderoso tifón que azotó el martes las islas japonesas de Okinawa dejó heridos, paralizó el transporte y llevó a las fuerzas estadounidenses emplazadas allí a cancelar todas las actividades al aire libre. El gobierno de Okinawa dijo que 10 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, una de las tormentas mayores y más intensas que azota Japón. Durante el verano, el tifón Neoguri tenía vientos sostenidos de 194 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 240 kilómetros por hora, así dijo la agencia meteorológica de Japón. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos, ¿considera que la disputa que hay dentro del PRD se resolverá renovando las autoridades? Jacqueline Tejera nos escribió, no, sacando a los buitres y poniendo sangre nueva, joven, pero creo que no existe. Betsaira Martínez opinó, no, que va. Las ansias de poder de esos viejos los ciega y por eso no avanza. Una compañía que opera una zona panorámica en el suroeste de China, que se incluye en la más reciente película de Transformers, dice que demandará a los productores del filme por incumplimiento de contrato. Es la segunda compañía china que entra en una disputa pública con Paramount Pictures por Transformers Age of Extinction. Según la compañía, los productores no habían mostrado su logotipo de manera prominente en la cinta como habían prometido. Esta y otras notas en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América se lee distinto.